¿Estás listo para iniciar una nueva y loca aventura? Enciende tu Monster Truck y acelera a fondo Y conduce como loco por los increíbles paisajes de Freight Truck Y destruye todo a tu paso de la mano de tu potente y feroz Monster Truck Además de esto puedes acompletar misiones y mejorar tu Monster con turbos y modificaciones Así que ¿Qué esperas? Descárgalo ya Está disponible en Google Play y App Store Based on the truck when I'm on the block ¡Hey! Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido, signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Rubux Así que por nada guapos, los quiero mucho Y el ganador del video anterior es nada más y nada menos que Y como pueden ver aquí está su nombre tag Vamos a copiarlo y vamos a pagarle Yo tengo el poder de pagarle a todos Así que pues nada, lo ponemos por acá ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo, Peewee, acabas de ganar 1000 de Rubux Espero que lo disfrutes y que te pongas Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y en esta ocasión estamos aquí en J-Break ¡Sí! El día de hoy estamos trayendo un nuevo video Y en esta ocasión estamos aquí ¡Oh! ¡Mira esta guapa! ¡Oh! ¡Mira esta niñeta! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Le puedo quitar! ¡Ah! ¡Ey! ¡Preciosa! 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 ¡Guapa! 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 Ok, acabamos de iniciar un nuevo video Y me encuentro aquí una chiquilla A ver, vamos ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está? ¡Oh! ¿Arrestó? ¡No, no, no! ¡Arrestó! ¡No! ¡Arrestó! Vamos a quitarle la... Vamos a quitarle A ver Le voy a quitar ¡Ey! 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 ¡A ver! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Esta es mi enamorada! ¡Es mi chiquita! A ver, como les digo O sea, esta... 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 Esta niña Que va por aquí adelante Esta chiquilla, esta hermosa, esta bella Pues es policía Aunque no parezca es policía Pero... Eh... No sé qué anda haciendo Anda como que arrestando a alguien Y mientras ella lo arresta Yo le voy a robar Eh... La... La... La tarjeta para salir Pero bueno... ¡Oh! Sí está muy guapa Está muy guapa ¡Ey! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Ok Vamos a seguir a estas policías Pero no nos dejes ¡No me dejes! Está muy guapa Está muy guapa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me dejes! No, 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 estoy enamorado de ti No me hagas eso Ay, oh no, no, no No, me arrestó Me arrestó, que mala onda, oye Que mala onda eres No seas así ¿Por qué me arrestas? No, ey, que mala onda Estás esa niña, está muy guapa pero es muy mala onda Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien el día, estamos aquí en Roblox Estaba aquí jugando con ustedes, ya saben Si quieren más Roblox en el canal no olviden dejar su like Vamos por una meta de 3 likes Y nada, como les digo, estén ahí apoyando mucho Y vamos a seguir Ah, les quería pedir chicos, vamos a estar subiendo Estamos subiendo dos videos de gaming diarios aquí al canal Para que estén pendientes, ay, aquí estamos Esta mi chiquita viene con su bebé, con su nena A ver, ay, no corras, ey, se la guía Se la guía mi nueva morra A ver, ey, no Ay, no, se encerró, se encerró Miren, toda la quiere, ey, déjame A ver, voy a pelear por ella, a ver, lo voy a poner Ey, deja mi chica Eh, no, mejor nada No, mejor nada No le voy a poner que deje mi chica Pero porque se va a enojar y me va a arrestar Miren, tiene tapa Miren, está súper guapa A ver, sal de Nora Sal, que te quiero comer a besos Ay, está invisible, la verdad A ver Se puede romper Oh, no, no Ey, me estás pegando, menso A ver Voy a romper aquí, chicos Y vamos a entrar Vamos No, no se puede A ver, ¿puedo romper los vidrios estos? No, no lo puedo A ver, vamos a esperar a que salga Ahí está, salió Corre Vamos Vamos Ok Oh, lo obtuve Sí Vámonos Ok, adiós, bebé Ay, no Ahí viene Corre, se dio cuenta Corran No Ay, no Ya había conseguido Oírenme, me mata Qué malo Repórtenlo Mirenme, casi me mata Ay, no Qué mala onda son Aquí los de Jaybreak A ver, vamos a matar Esa niña la va a pagar O sea, ya le he quitado la tarjeta, chicos No sé si se dio cuenta A ver, vamos a darle O sea, casi me salió mi plan maestro Y sí, chicos Como les digo O sea, no olviden que todos Pues ya saben que estamos subiendo dos videos De que hay min diarios Y ya O sea, solamente les digo De que van a tener Más, más, más variedad en el canal Y muchísimas cosas bastante épicas Así que Nada, vamos A ver, vamos a ver si Se encuentro a mi chiquilla hermosa Preciosa Guapa ¿Dónde anda? ¿Dónde andas, bebé? A ver Eh De la muerte al odio Hay un paso No sé Pero esta se está pasando el lanza A ver ¿Es ese que está ahí? Oh, mira Ese es malvado Mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo Y yo agarro la pistola Mátalo, mátalo, mátalo Vamos, vamos Oh, tenía dos pistolas Perfecto, perfecto No, la agarró él La agarró él Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Bro, bro, bro Vámonos Oh, llegó por nosotros Llegó por nosotros Vámonos Vámonos Ey Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ah, eso es policía! Ey, no, no, no Muere El policía, el policía, el policía ¿A quién no lo han visto? Vámonos, vámonos El policía No, el policía, el policía ¡Corran! Ey, son unos besos, son unos besos Maten al policía ¡Corran! No, 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 no ¡El policía, el policía! ¡Oh, lo maté, lo maté! Deja tarjeta, deja tarjeta ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Uh, uh! ¡Muere, muere! Déjame tarjeta, déjame tarjeta, por favor No, voy a morir, voy a morir, muere, morir Va a venir el policía recargado de tope de power Ahí viene, 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 viene Él no sabe que estoy aquí Ese que trae policía Ey, mi amada, ¿dónde se fue? Ok, tenemos que matar al policía Sin que en él se dé cuenta ¡Ao, va, va, va! ¡Ao, va, va! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡No, no dejó tarjeta! ¡No, no, no! ¡No me mates, ven! ¡No me mates! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Te va a arrestar, bro! ¡Te va a arrestar! ¡Oh, sí, 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 dejó, dejó! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, ahí viene la policía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por acá y por allá! ¡Vámonos! ¡Uh, uh, uh! Ok, perfecto. ¡Oh, ya dejaron el carro de policía aquí, justamente aquí, perfecto para escapar! ¡Y nada, chicos! ¡Vamos! ¡Uh, uh! ¡Perfecto, perfecto! Ok, ok, chicos. Ok. Lo bueno es que nadie nos sigue, creo. No, nadie nos sigue. Así que nada, logramos escapar, chicos. ¡La misión ha sido completada! Lo malo es que la chiquilla creo que agarró un helicóptero y se fue a buscar gente. Así que... ¡No, chicos! ¡Me acabo de enamorar de una chiquilla hermosa, preciosa! ¡Ah! También les quería comentar de que como voy a estar subiendo los dos videos diarios, chicos, les quería decir que estén dándole vueltas al canal para que estén viendo el canal. Eh... Porque, pues sí, o sea, muchas veces YouTube no notifica, así que...